Bienvenidos a Continental University of Mexico y a la asignatura Inbound de M.O. Marketing. En este curso el estudiante aplica metodologías para generar contenidos que posicionen, promocionen y mantengan informados a los clientes, con el fin de mejorar la imagen y atraer usuarios a la organización. Las competencias genéricas que la asignatura aborda son las siguientes. Plantea soluciones interdisciplinarias para entornos complejos a partir del ámbito disciplinar en el que ha sido formado, aplicando simulaciones digitales y con la pertinente comunicación escrita y visual en lenguajes diversos. Dentro de las competencias específicas el alumno establece la estrategia de comunicación y promoción de un producto o servicio a partir de metodologías y herramientas que favorezcan la comercialización mediante ecosistemas de marketing tradicional y digital, logrando un impacto positivo y memorable en los potenciales consumidores, que favorezcan el establecimiento de negocios éticos y el consumo responsable. Te damos la bienvenida una vez más al curso Inbound de M.O. Marketing y a Continental University of Mexico.